Bueno, como ya es de público conocimiento de que nos está costando este año terminarlo, el jueves 29, para que las mujeres y los hombres que hacen reuniones con sus amigos y hacen asado, no cocinen, nosotros vamos a vender el jueves a la noche empanadas fritas, que a toda la gente le gusta. Entonces, la idea es recaudar fondos para poder saldar todas las cuentas que tenemos este año. Porque, bueno, se nos sumaron más chicos, las cosas crecieron, y nosotros seguimos con un presupuesto muy retrasado. La provincia se está poniendo al día, pero bueno, nosotros ya teníamos arrastre de atrás, y bueno, y es como que estamos buscando ahora los fondos para poder pagar las cuentas. Entonces, le pedimos a la gente que la forma de colaborar es que si nos pueden encargar empanadas, la vamos a hacer el jueves, acá en el taller a la noche, entre las 8 y media y 9 y media de la noche. Ustedes saben la calidad del producto que estamos vendiendo, así que bueno. Ya son reconocidas. Y hay como las tortas fritas. Entonces, bueno, es una forma de pedirle a la comunidad que nos ayude en el último tramo de este año. Así que los pedidos los pueden hacer a los teléfonos acá del taller, 430-276, o a los celulares 66-57-34. Así que, y si no, el otro celular es 67-42-37, que serían el de la Colo y el mío, para pedir, o sea, tomamos pedidos hasta el miércoles a la noche para poder dar un buen servicio y una buena calidad del producto. Y con eso nos estarían ayudando, bueno, a solventar un poco los gastos. Muy bien, que bueno, que es necesario y que trabajan mucho, pero no alcanza. Exacto, es como que vos tenés un costo de, qué sé yo, suponete, nosotros empezamos, un costo de la panadería, ponerle en julio, junio, de 1.800 pesos por mes, y estamos terminando con un valor mucho mayor, 2.400, 2.500 pesos. Y tenemos la misma cantidad de dinero que nos ingresa, a pesar de que vendemos, de que las venta a los chicos, pero bueno, ¿qué nos pasó? Se nos aumentó la matrícula en estos meses, entonces, a veces se nos pone un poco pesado para solventar. Pero bueno, se va a salir. Ustedes siempre tienen ese optimismo que irradian y que, bueno, que la gente sabe que la colaboración llega a buen puerto, que aparte se comen unas cosas muy ricas, así que, bueno, el combo es completo. Andrea, bueno, la invitación para que encarguen las empanadas, tranquilos, hay tiempo todavía, y bueno, te deseamos que terminen bien el año. Bueno, esperemos que sí, que este año se termine y que el año que viene le pongamos fuerza para seguir adelante, porque la Argentina se lo merece, el argentino trabajador se lo merece. Y que, bueno, que no perdamos lo solidario de lo que tiene, digamos, la Argentina y especialmente nuestro pueblo. Nosotros estamos notando ahora, por ejemplo, en estos días, entre ayer y hoy, que la gente, por ejemplo, que estuvo en las inundaciones de afuera, nos están llamando a ver si necesitamos, si estamos bien, porque les quedó todo el buen recuerdo del pueblo de Salto, cómo los atendieron, cómo los recibieron, o sea, que es un pueblo de Salto en el cual hasta en la adversidad es solidario. Por supuesto. Entonces, por eso solicitamos que nos ayuden en la última patriada que vamos a hacer del año. Buen año. Gracias, igualmente, y feliz año para todos. ¡Suscríbete al canal!